¿Alguna vez te has preguntado cómo llega el alimento a las plantas? Yo de pequeña me imaginaba a los tomates comiendo mierda, literalmente. El estiércol que les ponía a mi padre, me imaginaba como unas bocas que salían de las raíces y lo absorbían. Bien, pues esto no es así. Y en este vídeo te queremos explicar el mecanismo que tienen las plantas para poder absorber los nutrientes, así como las prácticas que van a favorecer la buena salud de tu suelo y también las cosas que deberías evitar hacer precisamente para esto, para que tus plantas puedan absorber toda la mayor cantidad de nutrientes posibles. Esperamos que te guste, que lo disfrutes y que lo compartas con todo el mundo. Para que los nutrientes que hay en la materia orgánica pueden ser absorbidas por las plantas, tienen que ser primero procesadas por las bacterias y hongos del suelo. Estos luego están comidos por unos organismos un poco más grandes que se llaman protozoos y estos están comidos luego por nematodos y la cadena sigue. Ya en los residuos de los protozoos, los nutrientes que estaban inmovilizados ya están disponibles para las plantas. Entonces, si queremos plantas bien nutridas y queremos cultivar de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, la pregunta tiene que ser ¿Cómo podemos agradecer la vida del suelo para que sea abundante y diversa? Hay ciertas cosas que a los microorganismos les gustan y cosas que no les gustan. Les gusta comer. Hay un dicho que es el suelo, es un organismo que es todo boca. Entonces, esto implica, por nuestra parte, mantener un suelo rico en materia orgánica. Significa la aplicación de acolchados espesos, de compost. En el bosque comestible significa devolver los restos de poda al suelo, ya triturados o troceados. No les gustan los rayos ultravioleta. Entonces, volvemos a la práctica de cubrir el suelo con cubiertas vegetales o acolchados, siempre. Porque los rayos ultravioleta son dañinos hasta la muerte para los hongos y bacterias. Y los organismos más grandes, como las lombrices, les sienta fatal. El arado, por muy tradicional que es, es igualmente motífero. Frente a una tierra muy compactada, puede ser una buena estrategia para descompactar, ya que poca vida habrá en tal tierra de todas formas. Entonces, hacerlo solo una vez, para arrancar el sistema, puede ser una buena opción. Pero una vez que haya una cubierta vegetal, sería contraproductivo arrar, porque solo vamos a matar la vida que hemos conseguido anteriormente. Los fertilizantes químicos también son motíferos. Matan a los microorganismos directamente y las sales que hay presentes en ellos, irritan los cuerpos de los organismos más grandes. Al final, nos quedamos con una tierra desprovisto de vida. Y esta se va perdiendo estructura y porosidad. Y estas tierras son muy propensas a fuertes erosiones, como se ve aquí. Escuarentias grandes. Además, con esta pérdida de estructura, la tierra se compacta, tiene menos aire, se hace más anaeróbica y entonces puede cambiar su pH a más ácido, lo cual es peligroso porque si hay metales pesados presentes en la tierra, ya se diluyen en el agua, llegan a ser absorbidos por las raíces de las plantas y llegan a nuestros platos. Además, estos productos son una fuente de contaminación muy grande. Se infiltran en la tierra y llegan a nuestros acuíferos, ríos, fuentes y llegan a algunos lagos y océanos creando los llamados zonas de muerte. Se ve que el arado y la aplicación de fertilizantes químicos se van de la mano. Pero, aplicando estos productos, perdemos vida del suelo y, por lo tanto, estructura y aramos para conseguir, intentar conseguir una buena estructura del suelo. Esto, a su vez, mata la vida del suelo y ahora tenemos que aplicar productos para nutrir a nuestras plantas y conseguir buenas cosechas. Entonces, el ciclo vicioso se repite y ya estamos muy dependientes de la compra de productos agroquímicos. Los microorganismos que son beneficiosos para la salud de nuestras plantas son aeróbicos, que quiere decir que viven en la presencia de oxígeno. Entonces, queremos mantener un suelo bien aireado sin compactar. Cosas que descompactan el suelo son las raíces de las plantas, la presencia de micro y macro organismos transitando el suelo y un alto contenido en materia orgánica que los microorganismos convierten en humus. Y esto es lo que da al suelo su consistencia granular. Esto es muy importante en suelos arcillosos para separar los granos finos de arcilla. Cosas que compactan la tierra, aparte de lo que hemos hablado antes, son el paso de maquinaria pesada y el riego por inundación, por manta, si esto se realiza a menudo y de forma muy brusca. Esto puede empujar el aire del suelo, haciéndolo más anaeróbico y se puede lavar los nutrientes al subsuelo. Entonces puede resultar en una pérdida de nutrientes del suelo superior. Si hay que regar por manta, es una buena opción canalizar el agua y hacerle pasar por hoyos de infiltración para ralentizar su movimiento. También el acolchado es muy importante, cubiertas vegetales, para que no haya un movimiento tan fuerte. Entonces, en conclusión, si queremos seguir con una agricultura sana para nosotros y para el planeta, que al final es lo mismo, nos tenemos que asociar de alguna manera con todo lo que está ocurriendo en el suelo para favorecerlo, porque le favorecemos a él y al final nos recae a nosotros. Esperamos que te haya gustado, comparte este vídeo con tantas personas que tengan una tierra y que tengan la posibilidad de implementar todos estos consejos y nada, hasta el próximo episodio.